En el Ecuador hay 17.7 millones de ecuatorianos, según cifra actualizada por el Instituto Nacional de Estadísticas INEC, como resultado del Censo 2022. En septiembre del año pasado se anunció que eran 16.9 millones de habitantes, pero se había dejado fuera del Censo a 738.000 personas. En la presentación del informe también se actualizaron datos relacionados con la migración y la fecundidad. El INEC concluyó que el Ecuador atraviesa una ola migratoria. En el 2022 salieron del país 63.900 personas. Esta cifra es similar a la del 2000 cuando fueron 67.300. Se determinó que ahora las mujeres tienen menos hijos y a mayor edad. En 1990 se tenía un promedio de 3.8 hijos y la edad de mayor fecundidad, 24 años. En el 2022 se tiene un promedio de 1.8 hijos y la edad de mayor fecundidad, 28 años. El impacto de esta dinámica se reflejará en los próximos años. La población de adultos mayores se triplicará para el 2050. Las proyecciones del Censo muestran que por cada 100 menores de 15 años habrá 125 personas mayores de 60 años. Las reglas del juego del mercado laboral, de la seguridad social, tienen que replantearse de forma urgente. Si no lo hacemos en los próximos años, podremos estar tomando decisiones incorrectas el día de hoy. A partir de este lunes también se podrán revisar otros datos del Censo que no fueron publicados en septiembre del año pasado relacionados con prácticas ambientales, personas con discapacidad, equipamiento del hogar, entre otros. Están pendientes los datos de identidad y orientación sexual. El INEC trabaja en ellos con miembros de la comunidad LGBTIQ+. El INEC trabaja en los próximos años.